Siempre voy pensando, pensando en ti Y me lleno de alegría, pero no estás aquí Qué triste y tonta por pensar que tus ojitos me quieran mirar Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Quizás me muera llorando, soñando, esperando Un amor que nunca vendrá Quizás me muero sufriendo, ofreciendo Las cosas más bonitas de mi amor Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Quizás me muera llorando, soñando, esperando Un amor que nunca vendrá Un amor que nunca vendrá Quizás me muera sufriendo, ofreciendo Las cosas más bonitas de mi amor Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Yo te quiero yo a ti